Te quiero, lo digo como un lamento, como un teguido que el viento se lleva por donde quiera Te quiero, dejan a verse perdido, como si el vierde ahora es herencia, que se va al fin Te quiero, dejan a verse perdido, como un teguido que el viento se lleva por donde quiera Te quiero, dejan a verse perdido, como un teguido que el viento se lleva por donde quiera